¡Bienvenido, señoras y señores! Me dicen el matador, nací en Chihuahua, si hablamos de matar, mis palabras, matar, matador, 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 me están buscando matador. ¡Bienvenido a Saturnay, bebé! ¡No tengo algo, no tengo chavala! ¡Vamos, mira! ¡Vamos a algo, muchachos! ¡Au! 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 ¡Bienvenido! Federico, bueno, es que de hecho es Rito Federico Padilla Enríquez. Es más bonito los apodos, es más cálido, genera confianza. De hecho, hay gente que no reconocerías sin apodos. Por ejemplo, si yo les digo, ¿dónde está Rodolfo Sánchez? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Rodolfo Sánchez? ¿Quién es? ¡Es Rudy! ¡Ah, sí! ¡Ah, mira! Con Pepe Zavala es diferente, ¿no? Porque si yo digo José Zavala, ¿cómo vas a saber que se trata de Pepe? Fácil, ¿por el apellido? No, por el tufo alcohol. A Pepe no lo ves venir, ¿no? Lo vuelves venir. ¿Chiste sobre el problemita de Pepe Zavala? ¡Shit! ¡Shit! Que no falte. Oigan, a mí nunca me pusieron un apodo porque yo, pues ya lo traía integrado en mi apellido, ¿no? ¿Cómo me pongo un apodo? Pues Chaparro. Chaparro. ¿No? Pero sí, un apodo te puede describir, ¿no? Te puede describir como persona. Como el de un amigo que le desean el charco. Iba a ir insoportable ese bato. Le deseamos el charco. ¡Calla gordo! Eso es que... Vibra mal, ¿no? Le deseamos el charco porque todo el mundo le sacaba la vuelta. Así. ¿No? Lo describen. Tengo otro amigo, ojo alegre, muy enamoradizo. Ajá. Ajá. Hola, perico, no eres tú. Le deseamos el rencoroso. ¿Rencoroso por qué? Que no perdonaba ni un... ¡Oh! Bravo, el muchacho. Aunque también le decíamos el Power Ranger. ¿Por qué? Porque se revolcaba con puro monstruo. ¡Oh! Los apodos también conocidos como motes son muy comunes en los deportes. Por ejemplo, en el fútbol, ahí está el chicharito. Chicharito. No, este... El piojo. Piojo. El tuca. ¡Claro! Exacto. Oye, Mar, yo tengo una duda. ¿El tuca es nombre o mote? El de tuca, mote, ¿no? ¡Ah! O sea, apodo, pues. Se me hace que te están albureando, perico. No, no. O sea... Lo que te metiste tú es es mota. Ah, sí. Más bien, sí. Bueno, mientras no me meto el camote, está bien. Pero no nos desviemos, muchachos. Volvamos a los apodos. Claro, claro. Yo me acuerdo que todos mis amigos tenían apodo. Estaba un amigo que le decíamos el trasero chiflador. ¿Por qué? Es que se llamaba Silvano. Éramos crueles. ¿Otro? ¿Otro? ¿Otro que le cae muy bien a Pepe Zavala? Ajá. A ver. El frijol bayo. ¿Por qué? Salió bueno pa'l pedo. ¿Por qué? Ay, Víctor, Víctor, también tengo uno para ti, pero... Si quieres, no te incluyo. No, sí, sí. No va a entender. Habla portugués. A Víctor le dicen el té de manzanilla. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no sirve pa' nada, pero cae bien. Amigo, es broma, güey. Ya quisiera yo tocar la guitarra como tú. Bueno, que no entendió. Pero bueno. No todos los apodos son para fregar. Hay unos que enaltecen. Como el que le pusimos a nuestro mánager, Nadir Asís, el sultán. Oye. No, espérame, pero lo peor es que él se lo puso solito. Llámenme a insultar. Claro. Pero hay otros como, por ejemplo, este, manos de piedra. Lo enaltecía, manos de piedra. Este, el sol de México. Sí. Luis Miguel. El príncipe de la canción. Claro. ¿No? Muy bonitos. Claro. Otro apodo que enaltece es el de Pepe Zavala. ¿Por qué? Es porque le decimos el genio. Oh. Gracias, señor. Muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias. No, pero no es por listo. Es porque apenas destapan la botella y luego, luego te apareces. Y a veces no la han destapado y ahí está ya apareciendo. Tienen que la mencione que la van a comprar ya. Bueno, bueno. Ponemos apodos, señores, aquí en este programa, pero sobre todo ponemos de buenas porque tenemos unos invitados muy especiales esta noche. Que tenemos aquí en Tonight, esta noche, a una leyenda de la comunicación en México, nos acompaña el periodista, conductor de espectáculos, Juan José Pepillo, origen. Y también está con nosotros la guapísima actriz y modelo colombiana, mi amiga, Jimena Córdoba. Oh, my God. Con ellos vamos a jugar a la Carta de la Muerza. Y también viene un actor cubanoamericano conocido por películas como The Hangover Tree, con Brandi Cooper y la serie The Haves and The Haves Not. Oscar Torre. En la música del regional mexicano nos acompaña Lenin Ramírez. Ya lo saben, programas especiales hechos con el corazón para usted. Y esto se llama Tonight. Me gustó esa. Señoras, señor chulada, chulado, es momento de presentar a mis primeros invitados. Él, cheque muy bien esto que le digo, ha sido conductor, columnista, productor, actor y es un ícono del periodismo de espectáculos. Ella es una actriz preciosa, modelo, también conductora bellísima colombiana. Sí, nos saca suspiros cada vez que la vemos. Están aquí con nosotros, amigos grandes. ¡Pepillo, origen y Jimena Córdoba! ¡Pepillo, por alguna razón me quieren más cerca! A mí me habían dicho que presentara en la esquina, no sé. No, lo que pasa es que para protegerla, ¿no? ¡Ve nomás, ve nomás! ¡Me la traje! Nada en contra tuya, nada personal, Pepillo, pero la verdad es que la belleza de esta mujer impone. Creo que la conoces y me estoy enterando que son vecinos. ¡Sí! Fíjate, vecinos puerta con puerta. O sea, literal. Yo me acabo de cambiar a ese edificio y entonces el otro estaba solo. Me fui a San Miguel de Allende una semana, Semana Santa y no sé qué. Y cuando regreso, le dije al de abajo, le dije, ¿quién se cambió? Jimena Córdoba y dije, no, no sé. ¿Y cómo? Así la adoro. ¿Y la conocías ahí de Televisa? Sí, mira, que la primera persona que yo conocí cuando llegué a México fue Pepillo. Y me dio muy buenos consejos. Me dijo, cuídate mucho de, tú sabes, ser muy selectiva a la hora de andar con alguien. De marcha parro. No. Cuídate de los chistes. Omar, ¿lo conozco hace, qué, siete años y no es más? El primer video que yo hice, bueno, no sé si el primero o el segundo, de mi segundo disco, Me enamoré de ti, grabamos ahí por Sinaloa, en El Fuerte, y fue mi modelo preciosa. Con besos y todo. ¡Y la boca! ¡Y la boca! Claro, sí, en algún momento tuve un novio que se ponía celosísimo porque, ay, ¿dónde me vemos? Porque obviamente decía, no, vamos a ver la película de Omar Chaparro, eso, y siempre, obviamente, yo lo conocí por muchos años y hemos trabajado en muchos programas juntos. Cuando yo creo que le dio por googlear y vio el video de Omar Chaparro así, o sea, vaya, ¿pero qué es ese video? Los besos. ¿Se puso celoso? Oye, pero me estoy enterando ahorita que se puso celoso. Así como que, como que mucha de suquiadera y la vaina, y yo, es un video. Soy actriz, ¿qué te pasa? Y Omar es muy respetuoso. ¿Cómo se besaron? A ver, díganme. Mira, vamos a ver. Ay, pero tú o sea como la nalga. Ve nomás qué beso, hasta los sartenes salieron volando. Qué bonito. Me enamoré de ti. Cuando era joven y bella. ¿De qué hablas? ¿Ese video fue el 2014? Pues sí, ocho años. Ocho años. Ve las piernas. A ver, ¿sabes? Oye, que no lo entiendo. A ver, tú eras el director del video, el protagonista del video. Y todo el video fueron puros besos. O sea, no, ¿en serio? Pero yo seguí lo que decía la letra. Dice, me enamoré de ti, esto no podía pasar. Pues tenía que haber besos. Estuvo muy bonito el video. Pero sí, viendo el video, fue hace, ¿qué? Ocho años. Sí. Estás igualita. ¿En serio? No, ¿cómo? Más bonita. Y tú también, ¿eh? Me puse a googlear. Me puse a googlear la edad de Pepillo. Dije, ¿tiene la edad de mi papá? Me echaron de más. Está enterito, Pepillo. Me echaron de más. Pero bueno, ya sí, ya. Llevo en un recorrido todo el mundo y está todo lo que... ¿Pero qué hacen los dos, de veras? ¿Qué hacen? Porque no es normal. Yo no tengo vergüenza. Pero ella está jovencita, ella está jovencita. Pues yo no sé qué hago yo. Tú sabes, me encanta hacer ejercicio. Me gusta todo lo que me haga sudar. No estoy haciendo el pensado, madre. Estoy hablando de cardio, skinning. Pero ella sola lo dice y luego se ríe, ¿verdad? Todo lo que me haga sudar. Bueno, eso también. Eso también es bueno porque ayuda a la vitalidad. ¿Pero desde cuándo no te enamoras? Ah, yo pensé que desde cuándo no sudas. Oye, haga, que no me venga. Me pregunte, Pepillo, porque él sí me pone en la piel. Es que me está ayudando. Sí, vamos a entrevistar. ¿Desde cuándo no te enamoras? Eh, terminé con mi exnovia hace un rato. Mira, se pone nerviosa. Y ya, y esa fue la razón por la que tomé la decisión de irme a un edificio en particular y me encuentro con que mi vecino es Pepillo. Y pues, imagínate, más bien, preséntame a alguien. Pues sí, te voy a aprender, vas a ver. Oye, pero cuidado, vivir cerca de Pepillo. ¿Por qué? Era más lo que me he callado que lo que he dicho. Por eso, imagínate lo que sabe Pepillo Origen. ¿Cuántos años tienes en el medio del espectáculo? Uy, 40 años. Porque tú yo creo que eres de los primeros personajes que se hicieron, pues como rockstar. Porque antes el periodista siempre estaba como detrás. Sí, no, no había, no había, no había programas de espectáculos. Exacto. Yo te quería preguntar, Pepillo, ¿te ha dejado de hablar algún famoso por algo que has dicho? Pues hay gente que me ha dejado de hablar, pero no creas que me ha dado, ni me importa, ni me duele. Y ni te digo, ni quién, ni nada, porque no vale ni la pena. No me tienes que decir, aquí los tengo, la lista. Le han dejado de hablar a Pepillo Origen. A ver, el primero. Joan Sebastián, ¿te dejó de hablar? Ay, eso sí estuvo muy feo. Pero luego, ya no. Y después, es que mira. A ver, es que tú, ¿te arrepentiste de haber soltado esa? Sí, mucho, mucho me arrepentí. Pero, ¿cómo fue? A ver, cuéntala, cuéntala. Es que mira, yo llego a un antro, a un... Bueno, en aquel tiempo eran discotecas, solo son antros. ¿Cuál era? Una del centro histórico ahí, muy padre que era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero una muy bonita que había en el centro. Y llego yo, y voy a la barra, y ahí me encuentro a Joan Sebastián, pero acá, ¿sabes? Llego al programa el siguiente día, y yo cuento. Ay, ¿a quién creen que me encontré? Pero yo estuve feliz de la vida. Ah, Joan Sebastián estaba ahí, muy encantado de la vida, muy apapachado con la letera. Y Maribel estaba viendo... Estaba viendo la tele, híjole. Y así, en ese momento, y me lo contó Maribel después, le sacó toda su ropa y todo, para afuera, a la calle, y dice, ¿te me largas? Ahorita mismo. Y tronaron, fíjate. Entonces, para mí fue cuando... No, pues imagínate. Por eso, pero ahí es donde uno dice, es que gracias a Pepillo, se separaron ellos dos. ¿Ya? Pues no, gracias a él. Pero te dio cuenta. Gracias a él, que está, pues, en un bar con una mujer que no es su mujer. Sí. Pero también te voy a decir algo, que por más que te quieran tirar, cuando tú tienes... Por ejemplo, en mi caso, que ya tengo tanto año, que la gente me conoce toda la vida, y que todo... Que venga alguien a tirarme, y a quererme desprestigiar, ya no pueden. Porque yo ya tengo mi lugar, ¿sí me entienden? Y me voy a ir... Muy pronto me voy a reír, y me voy muy contento. Quiero irme a promover mi vino que tengo, y irme por todos lados a promoverlo. ¿Cómo se llama tu vino? Origel. Yo quisiera irme a León, así, a tu rancho, a tus viñedos. Vamos. A León y a San Miguel. Aquí voy a vivir entre León y San Miguel. ¿Qué hago? ¿Y tú qué andas haciendo, Jimena? Porque también es muy inquieta. Te veo con marca de ropa, haciendo películas, con Margot Robbie. ¿Estuviste en Escuadrón Suicidia? No, no, en ese no. En una peli de Adam Sandler, que se llama Hobby Halloween, que está ahorita en Netflix. Esa, pero hiciste como una parodia. Estaba vestida del personaje de Margot Robbie. Del personaje de Margot. Entonces, me sumí contenta, porque a raíz, antes de esa, hice otra en México, con Fabiola Campomanes, Gabriel... Soto. No. ¿Quién es Gabriel Soto? ¿Quién es otra cosa? Ok. ¿Quién es? ¿No viste el video? ¿Cuál video? ¿Qué desactualizados están? Yo le dije, Gabriel Soto, ¿con quién en Acapulco? No, ah, no hay un video donde sale el... Tú sí lo viste, estás fingiendo demencia. Bueno, pero no, no, es que pienso Gabriel y se me va a eso. Ok, no, Gabriel... El señor... Gabriel Coronel. ¿El Soto? Sí, el de... Sí, muy bien, muy bien. Sí, muy bien. ¿Mejor que David Pepe? Me quedo con Gabriel. ¿Y viste el de Sague? No, creo que es demasiado grande para mi gusto. Se queda aquí Pepillo Origel, el rey del espectáculo y esta preciosidad. Jimena Córdoba. Viene Oscar Torre, viene la música Leni Ramírez, sorpresas, dinámicas, juegos. No le cambies, esto se llama Tune Now. Oigan, tenemos este pequeño juego que se llama... Originalmente es el valiente, pero aquí le llamamos para que se vea más espectacular. ¡La carta de la muerte! Es muy sencillo, muy simple. Yo te voy a dar una carta. Ok. Pum. Listo. Y luego a Pepillo le voy a dar otra carta. Pum. Si la carta, por así decir, te sale a ti el 10... La siguiente carta, o sea, la tercera, tendrá que estar en medio del 3 y el 10. Ok. Y ganarías. Ok. Si la carta no está en medio de estas dos cartas, pierdes. Y entonces tendrás que contestar una de las preguntas de la muerte del público. Ahí me quito yo la responsabilidad. Del público. Ok. Para añadir un poquito de adrenalina en este juego, no solamente van a tener que contestar la pregunta de la muerte, sino además van a tener que echarse un shot de tequila. ¿Estamos listos? Sí. Vamos pues con la segunda carta de Jimena, que es un rey. Muy buena carta, tienes un margen amplio para poder ganar. Pepillo, tú tienes un rey y la siguiente carta es un 4. Tienen muchas posibilidades de ganar los dos. Parejitos. Parejitos. Vamos con la tercera carta para Jimena. Maestro, ahí está la definitiva. Te salvas. Ok. Pepillo, ¿estás listo para jugar? No, 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 no para mí. Es para ti, es dame, dame. No, exacto. Pierde, Pepillo. Aunque sea parejo. Tendría que estar en medio y aquí está igual. Por lo tanto, se toma su tequila, maestro. Chach, chach, chach. Te va así. Fondo, fondo, vámonos. Tampoco crees que es la primera vez que lo hago, ¿eh? Ah, ya sé. Pepillo Origel. Ah, también la pregunto. ¿Es verdad que Héctor Soberón un día te quiso golpear por la nota que diste de su video sexual que se dio a conocer hace algunos años? Sí, pero no fue por leerse el video, no, no, no. Fue porque algo dije de él, pero no era ni, todavía ni siquiera era lo del video. Me quiso golpear en, era un desfile de Televisa y este, cada conductor traía su carro alegórico. ¿Y te alcanzó a pegar? No, 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 no me pegó, no me pegó, no. ¿Alguna vez alguien aparte de él te intentó pegar? Nadie me ha golpeado, nadie, ninguno me ha golpeado. ¿Unas nalgaditas? No. A ver, ¿en dónde? ¿En mi casa? Ya lo que haga Pepillo en su casa no nos incumbe, yo sé preguntar de fuerte. Solamente lo escucho desde mi casa. Están dando las preguntas de la música. ¿Están más fuertes las preguntas de Jimena? Vamos, vamos, seguimos continuando, vamos con la siguiente carta para Jimena Córdoba. Ah, muy buen número. Ok. Pepillo, la primera. Jimena, la segunda. Ay, qué juegazo. Uy, polmira. Juegazo. No, pues yo... Muy mal juego, señor Rijel. Esas son ganas de... Pero bueno, todavía te puedes... Si te sale el 10, te salvas. Tienes muchas posibilidades que salga el 10. El 10, nada más. Vamos con Jimena primero. La segunda. Yo, pero sí, a ver. ¡Se salva! Es cero para acá. ¡Se salva Jimena Córdoba! Todavía puede haber otro 10. ¡Ay! Pepillo. Ya tráeme el tequila. Ya libremos de eso. Pasa del tequila, Dinadés. ¡Lo sentimos mucho, señor! ¡Shot, shot, shot! A ver, espérame. Amigo, espérame. Tiempo, tiempo. Yo no quiero que te pongas borracho. Esas son ganas ya de... Amigo. Y luego se me suelta la lengua y luego ya no quiero. Ahí te va. Te voy a perdonar el shot con una condición. Me contestas la pregunta y me echas un pedacito de una canción. Ya, échame la canción. ¿Se dijo que canta? A ver, no venía preparado. Sí, sí, sí. Al cabo, Pepi, salálate. Donde se la pongas, brinca. Caminos de Guanajuato. ¿Cuál? ¿Caminos de Guanajuato? Claro, claro. Híjole. No vale nada la vida. La vida no vale nada. Comienza siempre llorando y así llorando se acaba. Por eso es que en este mundo la vida no vale nada. Con Pepillo Origen. Claro que sí, contestando correctamente. ¿Encanta Pepillo? Pero nos falta la pregunta, Pepillo Origen. Ah, me lo vi ya con eso. No, la canción fue para su primo del tequila, para cuidarte, porque ya te vi con los ojos rojos. Pepillo Origen. ¿Es verdad que tienes un hijo? No sé. Nunca supe. ¿Cómo? Se embarazó en Montreal. Después quise buscarlo y ya no encontré a ella. ¿Qué edad tenías tú, Pepillo? 22 años. ¿Y te consta que se embarazó? No sé si, bonita. O sea que ya el niño ya tiene 60. No. Y es baterista. Ay, Diosito. Bien contestado, Pepillo Origen. Oye, qué bien han estado mis invitados. Súper bien. ¿Están listos? La última ronda. Jimena Córdoba. Ay, ya que pierda. Pepillo Origen. Muy buena carta. Ok. Ahora sí le tocó un mal juego a Jimena. Juan José. Ay, tengo más opción. La tercera carta se la voy a soltar a usted, señor, porque usted tiene más posibilidades de ganar y quiero dejar a la perdedora para el último. La tercera carta para Pepillo. ¡Se salva, Pepillo! No, pues yo ya perdí. Jimena. ¡Pierde Jimena Córdoba! Vamos primero por su... Ay, no, yo no quiero tomar tequila. Póngame otra cosa, una penitencia. ¿Quieres cantar? Pues canto horrible, pero no me importa. Así que cante, que cante. ¿Cuál? La de Gloria Trevi. Y todos me miran. Adelante, jajaray. Para en el coro, llega el coro. Solte el cabello. Muy bonito te salió. Jimena Córdoba, ¿es verdad que cuando terminaste con Carlos Rojo, él te pidió manutención? Sí, es verdad. Por la ley, sí me tocó hacerlo. ¿Y él lo aceptó? Pues lo pidió. Que fue bastante. Pero no pasa nada. Si hice dinero en el pasado, lo puedo volver a hacer en el presente y en el futuro. Así que eso es lo dinero. Ojalá todas las mujeres pensaran como esta mujer. ¡Bravo! Ahora sé que... ¡Qué fregona mujer tenemos aquí! Y qué fregona invitadaso. Estoy muy feliz. Quiero que no se acabe el programa. Vamos a seguir jugando, ¿no? Y a bailar y a cantar. Sí, vamos a bailar. Quédense con nosotros. Yo me he hecho un tequila con ustedes, maestro. Ahí venimos. Sigue Jimena. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene Oscar Thor aquí en China? Ya están bailando como en la oreja sentados ahí. Ay, yo te lo dije. No, si van a bailar, párense, maestro. ¡Tres, dos! Ya se pueden sentar. Muchas gracias, muchas gracias. Siéntese, señora. Siéntese, señora. Qué bonitos invitados. Pero mi siguiente invitado es un talentosísimo actor que ha salido en muchísimas series y películas. Estuvo en Ladrón, que roba ladrón. De Hangover 3 con Bradley Cooper. Y actualmente es Vinnie Malone en The Haves and The Haves Not. Con ustedes, mi amigo, Oscar Torres. ¡Qué bárbaro, hermano! No, hermano, porque nos hicimos el examen de COVID, todos. Sí, sí, ya. Todos ya, bueno, y habemos dos vacunados aquí también. Yo voy por la mitad. Ah, ya, ya, la mitad. Me queda uno más. ¿Y dónde naciste? En Cuba. En Miami. Nací, me grie en Miami. Oye, pero tú no querías ser actor, Oscar. Tú querías ser béisbolista al principio. Pelotero. ¿Y luego? Yo ni soñaba ser... En el college en Miami, la maestra, tomé una clase de actuación de casualidad porque era la única clase que estaba abierta en la hora que necesitaba para terminar con el college. Y en esa clase me cambió la vida. ¿Por qué? Porque la maestra hizo un ejercicio. Era un ejercicio y una experiencia de la vida real. Y lo único que pude acordarme es, hice que mi abuela se había muerto hace poco. El momento que me acerqué, se me olvidó que había público, se me dio otro, empecé a temblar. ¡Wow! La agarré y lo único que me salió era, abuela, 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 abuela. Y la maestra me llamó después y me dice, ¿sabes? Tengo un curso de actuación que es por las noches, que los actores son actores profesionales. Quisiera invitarte a que vaya. Y así fue que comencé. ¿Qué dijiste? Quería volver, es como una adicción, quería volver a recrear ese momento. ¿Y cuántas películas llevas? Mucha. Ni sé, como más de 80. Oye, ¿y trabajaste con Bradley Cooper? Porque me muero. Es un tipo bastante inteligente. Oye, ¿me lo podrías presentar? Sí, me lo puedo presentar. ¡Más claro! Soltear, que es mi sueño. Y si lo tengo, ¿qué? Pero estoy aquí atrás de ti. ¿Y qué importa? Pero ves el tequinita que se tomó. No, en serio. No, un tipo bien chévere, la verdad. Pero es casado, ¿no? No, estás soltero, mi hijo. Oye, ¿no tuvo problemas con su mujer? Por Lady Gaga. ¿Por Lady Gaga? No sé, no sé, pero había mucha química en esas canciones. Sí, fue de las mejores películas que he visto. ¿Tú tienes mujer? Sí, mi esposa, que anda sentada por allá atrás. ¿Y no has tenido problemas con tu mujer por algún personaje o alguna compañera actriz? No, no por actriz. ¿Por qué estás...? Por personajes sí, por personajes sí he tenido problemas. ¿Por qué? Que me meto bien en personajes y entonces me pongo un poco pesado. ¡Qué locura! Oye, yo me acuerdo en la de... ¿cómo se llamó? Hangover, la 3. La 3, ya. Hay una escena donde tú estás fumando... A ver, a lo mejor estoy equivocado. No, no. Pero siento que improvisaste porque algo te salió mal o no te prendía el cigarro. No, la escena... Lo que pasó fue que la escena es que lo arrestan a ellos. Yo soy el jefe de la policía en México. Y la escena... Y esto es lo que más nervioso... Yo no estaba nervioso en trabajar con ellos ni con Tuffels. Lo que estaba nervioso es encender el cigarro. Lo que me tenía nervioso. Y la escena es que salgo de la estación de policía. Hay como 100 extras, porque es supuestamente en México, cuando yo enciendo el cigarro. Que hay una ventolera, arriba de todo. Y cada vez que hacía lleno, se me apagaba el cigarro. Y vamos de nuevo, todo el mundo, el carro para allá, los extras para acá, media cuadra para allá. ¿Volvían a empezar la escena? De nuevo, a empezar todo de nuevo. Y hago así... Y digo, no, yo tengo que encender este cigarro, porque empiezo a sentir... Y me enfoco tanto en encender el cigarro, que se me olvida que hay una escena. Y que Bradley Cooper me está preguntando, what's going on, what's going on? Y en ese modo de cuenta, le digo, what's going on? Lo que está pasando es que yo no puedo encender este cigarro. ¿Y fue la escena que quedó? No, no, yo hubiera querido. La dejaron. Hubiera querido. A ver, Oscar, ¿qué fue lo más humillante, lo más vergonzoso que te pasó en una audición o en un casting? Hubo una audición, cuando estaba en Miami comenzando, que un amigo mío me llama y me dice, oye, te puedo colar en la audición, están buscando, es una serie de televisión, están buscando un talento nuevo que haga artes marciales. Yo le digo, pero yo no sé hacer artes marciales. Me dice, no importa, lo que anda, quieren un actor, para lo de las artes marciales van a tener un stumben, así que no te preocupes. Bueno, llega la audición y yo pensaba que iba a ser una escena o algo. No, lo que querían era una presentación de tu entrenamiento como de martial arts. ¿Como artes marcialistas? Sí, como experto. O sea, no eran líneas, eran patadas. No, era, tenían que, quería ver. Y el director del piloto era, creo que, Kari Hasegawa, que es un actor que hace artes marciales, que es conocido. Y me dice, bueno, whenever you're ready, you need, necesitas estirarte. Y yo digo, no, está bien. Y se me ocurre, se me ocurre, bueno, si me mantengo cerca de la cámara, él no se va a dar cuenta que yo no sé lo que está haciendo. Y el tipo lo único que me decía, please, stand back, échate pa' atrás, échate pa' atrás, porque me estaba muy cerca, échate pa' atrás. Y yo, ah, estoy teniendo piñadas y patadas, unas pataditas ahí que no hacían nada. Y cuando me cansé, me viro hacia los productores y hago así. Pero cuando hago así, veo hacia los productores. Está la mesa de los productores y los productores están así. Doblados de la risa. Doblados de la risa. El amigo mío que hacía la cámara, dejó la cámara. Llorando. Está la cámara en el track por solo y el amigo mío está en el piso, arrodillado de espaldas. A mí nadie me está mirando. ¿Te quedaste con el papel? No, no. Bueno, lo que sí pasó fue que fue un buen aprendizaje. El amigo, lo llamé al amigo mío y se estaba riendo. Y me dice, oye, ¿sabe lo que pasó? El resto del día, todo el mundo que entró eran expertos en artes marciales, con cuchillos y esto y aquello. Y al final de cada audición decían, sí, pero ese no es Oscar Torres. ¡No, no es Oscar Torres! ¡Qué buena anécdota! Así que por lo menos se van a acordar de ti. Como dijo Woody Allen, la clave del éxito al final del día es insistir, insistir. Y yo les insisto que se queden porque vamos a hacer un juego muy bonito que se llama Cora Challenge. Viene Lenny Ramírez, música y mis invitados. ¡No se vayan! Esto es Tonight. ¡Bienvenidos, señores y señores! Se nos une aquí al show el señor Lenny Ramírez. Ya vieron que esto se llama nada menos y nada más que... ¡Shot! ¡Castigo o nada! ¡Muchas monedas o cutters! Esto es lo que ustedes tienen que hacer con estilo, con rebote. Vean nomás. Hacer esto. Y bueno, obviamente si la moneda cae en nada, no pasa nada. Si cae en shot, todos los compañeros tienen que tomar, excepto el que aventó la moneda. ¿Me explico? Pero si cae en castigo, el castigo es para el que aventó la moneda. ¿Estamos listos? Sí. Muy bien. Vamos a empezar con las mujeres. Darles un lugar a Jimenita Córdoba. ¿Estás lista a Shot Castigo o nada, Jimena? Sí. ¡Ahora! ¡Pespillo! ¡Ahora se salva Lenny! Nadie trae puntería el día de hoy. Jimena, Pepillo, aviértenla como quieran, Lenny. ¡Ahora! ¡Nada! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue el juego! ¡Nada! Jimena. ¡Nada! ¡Momento! ¡Momento! ¡Estoy nos quedamos con Lenny! Juan José, Jimena y Oscar tienen que echarse. ¡Maestro! ¡Un shot de tequila! ¡Cómo! ¡Tequila! Niños, no hagan esto en casa. ¡Qué bárbaro! Tírenlo como frisbee o como les dé su gana. El chiste es que caigan ahí en medio. Seguimos. Seguimos continuando con Oscar. ¡Corre! ¡Espera! ¡Oh! ¡Castigo! Fíjate lo que vamos a hacer. A ver. Tu castigo, aquí está muy claro. Dice Lenin Ramírez. Canta y baila reggaetón con una de tus canciones. ¡Saliendo! ¡Malpe Zavala, dame un reggaetón! ¡Dale! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¿Qué se siente ser feliz? ¡Eh! 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 Solamente cuando tomas. ¡Eh! ¡Oh! ¡Oh! No llenar ese vacío porque únicamente el mío. ¡Por eso es que te abandona! ¡Se siente ser feliz! ¡Se siente ser feliz! ¡Cuando no te está Lenin! ¡Lenin! ¡Lenin estoy feliz! ¡Y le coquetea a Primera Córdoba! ¡Que se siente ser feliz! ¡Eh! ¡Ahí lo va! ¡Ahí lo va! ¡No soy bueno, no soy bueno! ¡Ahí va a ser reggaetón! ¡Bien! ¡No soy bueno, por reggaetón! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muchas gracias! ¡Bien bajado el balón! ¡Seguimos continuando con la ficha! ¡Viene la moneda para Oscar! ¡Adelante! ¡Y que gira eso! ¡Pimea! ¡Pefillo! ¡Shot! ¡Shot! ¡Vamos a salir con arañas fumigadas! ¡El show es para todos menos! ¡Para Pepillo, maestro! ¡Salud! ¡Tequila! ¡Ahí no más! ¡Qué fuerte está esto! ¡Sí! ¡Está calladito! ¡Y sigue dando la moneda! ¡Cora! ¡Shot! ¡Castigo! ¡O nada! ¡Nada! ¡Pefillo! ¡Castigo! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Pefillo! ¡Vente para acá con tu celular! ¡Por favor! ¡Ay, Pepillo! ¡Ay, Pepillo! ¡Aquí dice! ¡Dale tu celular, Omar! ¡Y deja que haga lo que le dé la gana! ¡Te mensajeas con varios famosos! ¡Ana Bárbara! ¡Mira, Ana Bárbara! ¡Ahí está! ¡Llámala, llámala! ¡A ver, espérame! ¡No, mejor le haces la broma tú! ¡Le vas a marcar a Ana Bárbara! ¡Le vas a decir que estás bastante tomado y que te paró la policía! ¡Ayúdame! Estoy con la policía, no hablo bien inglés y ya yo soy el policía, ¿no? ¡Ah, qué! ¡Ay, no! ¡Pues se me hace muy feo! ¡No, no, no! ¡Dile! ¡Nomás me quiere llevar! ¡Ayúdame! ¡Va! ¡Chao! Mi Pepe, ¿qué onda? ¿Cómo estás, hermosa? ¿Eh, y tú? ¿Qué estás tan cansado también? ¿Estás muy ok? Pues estoy, estoy muy, muy borracho, yo creo. ¡Qué rico! Estoy bien borracho, pero me agarró la policía mirando y no me agregues que soy tu amigo. A ver, policía, mire, ahí está. Yo. Hello. Yo, yo, yo. Hola. Hello. ¿Tú te haces responsable del señor que está aquí? No lo puedo creer. Tú, señorita, acabamos de encontrar a esta persona bien manejando en estado inapropiado y él no tiene papel. Pero, pero está solo, mire, en un, en un, en cinco minutos llega mi, mi, mi pareja. Pero yo necesito que tú me digas qué relación tienes tú con él. Porque él está en un problema grave por la cita, el estado etílico que él está ahorita. Lo que pasa es que mi amigo tuvo un problema, le robaron sus documentos ayer y ha tenido problemas, yo creo que por eso está así. Pero miren, en veinte minutos... Oye, pero yo tengo problemas si no me alcoholizo como este señor. Es Omar, es Omar que está haciendo una broma. ¡Un aplauso para mi bárbara! Mira, a mí me da mucha perra, yo no quería poner este ministro. Es un reto que acaba de cumplir Origel y lo hizo muy bien. Te queremos mucho, Navarra. ¡Un beso! ¡Hasta luego! Mi amor, perdóname, perdóname, mi amor. Un aplauso a Pepillo Origel. ¡Aaah! 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 En el teléfono. Bien, seguimos continuando. Shot, castigo, nada. Lenin Ramírez. ¡Nada! ¡Se salga Oscar! ¡Shot! ¡Otro shot para todos, por favor! Maestro, vamos a derracharnos todos ya. ¡Vámonos! Señores, tengo que parar esto porque vamos a estar muy mal, muy borrachos en la vida real y todavía faltan más cosas que ver. Música, mi querido Lenin, quédese con nosotros. Ya sabe que este show es su consentido y se llama Tonight. Quiero pedir un aplauso muy grande para Oscar Torres, Juan José Origé y Jimena Córdoba, invitados de lujo. Y para cerrar con broche de oro, viene cantando contra mis principios de voz, este sinaloense, mi amigo, mi compa Lenin Ramírez. Suénele bonito. Esto es Tonight. ¡No se baila! 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 Gracias por ver el video